Este baile se llama La pájara pinta, entonces el resto, una persona lo va a cantar y el resto está en círculo. Y la canción es esta. Estaba la pájara pinta sentadita en el mar de limón, con el pico picada la hoja, con la hoja picada la flor. Ay amor, cuánto te quiero yo. Entonces, busca una persona, se pone delante y ahora viene el baile. Dame una mano, dame la otra, dame un besito junto a la boca. He hecho un pasito para atrás, hago una rebelencia, pero no, pero no, pero no, porque a mí me da vergüenza. Pero sí, pero sí, pero sí, porque yo te quiero a ti. Entonces la sacamos y somos las dos.